El Papa 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 Me llamo Jesús y tengo 6 años. Quiero ser charro así grande. Porque yo he ido a las charrerías y me han gustado. Y por eso quiero ser charro. Desde el niño le gustó andar con la manguerita Entonces sigue ahora con las hoguitas Así Y mi tío me compró una hoguita Y cuando estaba así de este tamaño Ya sabía hacer todos los trucos Ya veo ahorita de niños es muy bueno para las hoguitas Y quiere hacer ese charro Tiene su ilusión y pues Dios quiere que así se le conceda Soy nurse practitioner O sea una enfermera especializada Que ayuda a tratar a los niños con cáncer Ahora en diciembre cumplimos tres años y medio Seguí tres años y medio Jesús llegó hace tres años con un diagnóstico de leucemia En la tarde ya se sintió medio curioso que no miraba Como que se caía al suelo Y el viernes volvimos a ir otra vez al béisbol a jugar al parque Y ya de repente ya se caía Y ya que decía que no miraba ya bien que era más Entonces ya mi hermana y mi señora lo llevaron al hospital El tratamiento para la leucemia generalmente es quimioterapia A veces hay que agregarle radioterapia Cuando fui al hospital me picaron y no lloré Pues al momento que se dieron cuenta Nos dimos cuenta todos Estaba la gente muy triste Pero estábamos pidiéndole a todos a Dios Para que él saliera adelante y se le quitara su enfermedad Jesús es un niñito encantador Él viene siempre con una sonrisa No llora, es muy valiente Ha sido muy, muy valiente Sí, es muy contento, muy risueño, muy juguetón Le gustan mucho los animales al canijo Make-A-Wish es una de las organizaciones más importantes que pueden haber El hecho que puedan darle ese gusto al niño y a esa familia Es algo que no tiene palabras Les dije, a mí me gustaría ser charro En el deseo les pedí una camisa de charra Un pantalón de charro Unos botines Unos espuelas Y unas chaparreras Les pedí un caballo con una silla pipiada Tienen dorado en la cabeza de silla Es algo mágico en realidad Los niños cuando se les cumple un deseo Vuelven con una sonrisa en los labios por semanas Por semanas es como que no pueden dejar de sonreír Y sentir ese... Yo creo que es mágico Se va a poner muy contento el día que se haga charro El deseo fuera de ser algo mágico Es algo que a ellos los hace sentir muy importante Y creo yo que eso es importante para toda la vida Porque ellos pueden ver más adelante en su vida la esperanza En la Fundación Make-A-Wish Hacemos realidad los sueños de los niños que tienen enfermedades graves Que ponen en peligro su vida Y hacemos esto completamente gratis desde hace ya 30 años A la fecha llevamos casi 200.000 deseos cumplidos Dándoles a estos niños la esperanza que los motiva en los momentos difíciles Únete a la Fundación Make-A-Wish Comparte el poder de un deseo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.